Rancho San Miguel, la ganadería líder de Occidente. ¡Que se pierda la vida! ¡Allí está! ¡Acuentos por la veda! ¡De menos y muertos de un solo! ¡De menos y muertos de dos guerreros! ¡Se llama Melonita! ¡Palmolos! ¡Palmolos de Mucca! ¡Son los guerreros de Norella! ¡Aquí se sigue el capítulo! ¡El aplauso! ¡El aplauso que es hermosa! ¡Ay, los tiene! ¡Los tiene! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la rienda! ¡Los ha vencido el muchacho! ¡Los ha ido a final a la vista del condejo! ¡Sontos guerreros! ¡Que también se dejó! ¡A los que luchó por su historia! ¡Allí está el aplauso! ¡Aquí se sigue aquí, señores! ¡Pretal Producciones! ¡El Jaripeo es nuestro territorio!